Tus errores no te definen, pero como los manejas sí. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Significa crear un negocio próspero que proporcione puestos de trabajo o productos y servicios valiosos a otros? Quizás solo significa poder pagar sus facturas para que pueda tener comida en la mesa y evitar una ejecución hipotecaria. El éxito rara vez es un proceso lineal. Para mí, el éxito es tener el control de mi vida sin que nadie me diga qué hacer. Chico, odio eso. Significa tener libertad financiera a través de ingresos regulares y pasivos para poder gastar mi tiempo y dinero como me plazca, sin tener que trabajar en un trabajo ni preocuparme por mi futuro. Y después de años de aumentar mi educación financiera y tomar acción en ese conocimiento todos los días, tengo éxito. Y es por eso que me gusta compartir lo que he aprendido con ustedes. Y eso incluye compartir mis errores. Sí, eso es correcto. Mi camino hacia el éxito no fue todo arcoiris y piruletas. Fue un poco accidentado, sucio y lleno de giros y vueltas que no veía venir. Pero soy una mejor mujer de negocios debido a esos errores. ¿Por qué? Porque conozco el poder de aprender de mis errores y no insistir en mis fracasos. Todos hemos escuchado el dicho, errar es humano, perdonar es divino. Detengámonos y pensemos en eso por un momento. Estamos obligados a cometer errores en la vida. De hecho, si no comete errores, probablemente no esté tomando suficientes riesgos. Pero si no puede perdonarse a sí mismo y seguir adelante después de un fracaso, ese es el verdadero error. Muchas veces en la vida tienes que aceptar el fracaso porque ahí es donde tiene lugar el aprendizaje. El éxito es una pastilla difícil de tragar. Como mencioné, ciertamente no he sido inmune a este concepto. He tenido mi parte de reveses desgarradores en mi vida. Sin hogar, juicios, malos socios, gente que me roba, gente que me engaña, errores que me costaron millones de dólares y la humillación pública que acompañó a algunos de aquellos. Recientemente les compartí la historia de una gran lección que aprendí en el sector inmobiliario hace muchos años. Hay también innumerables errores menores y contratiempos en el camino. ¿Pero adivina qué? Aún estoy en pie. De hecho, estoy prosperando. Y no soy solo yo. Hay innumerables historias de personas que lo perdieron todo, solo para recuperarlo y algo más. Cuando las cosas se pusieron difíciles, encontraron una manera de superarlo, perdonar y recuperarse, aprender. Y las cosas que aprenda de estas experiencias vergonzosas o dolorosas pueden redirigirlo hacia el camino del éxito. Las lecciones pueden enseñarle humildad, inspirar o motivar el camino, ayudarlo a tener menos miedo del próximo fracaso, porque ahora sabe que sobrevivirá. E incluso puede hacer que sus éxitos futuros sean más dulces. A lo largo de los años, he notado un patrón claramente diferente que muestran las mujeres cuando se trata de fracasos. Uno que difiere del de los hombres. Es un fenómeno de género interesante que se ha estudiado durante décadas y requiere más discusión. Las mujeres tienden a tomar el fracaso de manera más personal. Carol Dweck, profesora de psicología de Stanford, dice en su libro Mindset, que las mujeres que luchan con el fracaso son esencialmente víctimas de mentalidades fijas. Un estudiante con una mentalidad fija, por ejemplo, a menudo ve las malas calificaciones como una crítica de su yo central, en lugar de un reflejo de su esfuerzo o habilidades. Dweck continúa diciendo que aquellos con mentalidad de crecimiento están en mejores condiciones de aceptar el fracaso, ya que ven sus rasgos como en constante desarrollo. Con este grupo, una calificación baja no obstaculiza a una superior en el futuro. Las mujeres pueden volverse tímidas después de fallar y perder la fe en sí mismas. Una estadística ampliamente citada de un informe de Hewlett-Packard señala que los hombres se postularán para trabajos para los que se sienten calificados en un 60%, mientras que la mayoría de las mujeres solo se postulan cuando se sienten 100% calificadas para hacerlo. Según una escuesta, la segunda razón más común por la que las mujeres no solicitan puestos de trabajo es porque no quieren ponerse en una posición para fracasar. Las mujeres a menudo son juzgadas con más dureza por sus fracasos. En innumerables casos, los errores de las mujeres se juzgan de manera más implacable que los de sus homólogos masculinos. Victoria Brescol, psicóloga social de Yale, descubrió que se considera que los líderes son menos competentes cuando cometen errores en campos incongruentes con el género, por lo que, por ejemplo, una jefa de policía que comete un error es juzgada con más severidad que un jefe masculino que cometió el mismo error. Dado que estamos tan ocupados, peleando la batalla cuesta arriba contra los estereotipos de género en la sala de juntas, es fácil entender por qué el fracaso parece ser un obstáculo más. Por alguna razón, nos mantenemos en un estándar más alto que los hombres. ¿Por qué nos hacemos esto? Cada vez que me enfrento a un fracaso, me recuerdo a mí misma. Esto también pasará, y creo firmemente que de ello siempre sale algo bueno. Puede ser difícil de creer en tus momentos más oscuros, pero sigue diciéndote eso. Intenta usarlo como un mantra, hasta que realmente lo creas. Como nos dice la ley de atracción, los pensamientos se convierten en cosas. Si bien odio cometer errores, siempre me obligo a dar un paso atrás y preguntar, ¿qué necesito aprender de esto? Si esa respuesta no es clara, sigo buscándola, porque si no descubro la lección, ese problema específico me perseguirá una y otra vez, y luego me perdono. Mis reveses siempre me han hecho a mí, y a mi matrimonio, y a nuestra empresa más fuertes a largo plazo. Todo es parte del proceso. Ahora, les comparto tres pasos para mejorar sus posibilidades de éxito. Si bien está absolutamente bien fallar, eso no significa que debas avanzar descuidadamente en la vida. Hay formas de aumentar tus probabilidades de éxito, lo cual siempre es un acierto. Por ejemplo, tomé lo que aprendí sobre el éxito y dividí el proceso en tres pasos. La primera es aspirar. Desarrolle sus metas y tenga una imagen muy clara en su mente de lo que quiere lograr. La segunda A es adquirir. Obtenga la información que necesita para alcanzar sus objetivos. Esto puede ser leer libros, tomar clases, escuchar presentaciones, ver seminarios web y más. Aumentar su educación financiera es un proceso diario que nunca termina. Y por último, la tercera A. Y es aplicar. Una vez que tenga la información, haga algo. Mucha gente se detiene aquí porque es la parte más aterradora. Pero este es el paso más importante hacia la libertad financiera y hacer realidad sus metas. Tienes que actuar, tomar decisiones, aprender de tus errores y seguir adelante. De lo contrario, se quedará atrapado aspirando y adquiriendo el resto de su vida. El éxito no es para todos. Mucha gente dice que quiere el éxito, pero no está dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Repasemos algunas palabras inspiradoras de mis compañeros oradores en el Congreso Nacional de Triunfadores, del que hablé hace varios años. El secreto del éxito es aprender a usar el dolor y el placer en lugar de que el dolor y el placer te usen. Si haces eso, tienes el control de tu vida. Si no lo haces, la vida te controlará. Anthony Robbins No puedes tener miedo, haces lo tuyo, te mantienes firme, te mantienes erguido. Y pase lo que pase, pasa. Donald Trump El tamaño de tu sueño y cómo manejas la decepción en el camino. Robert Kiyosaki Los pensamientos conducen a sentimientos. Los sentimientos conducen a acción. Las opciones conducen a resultados. Tidhar Eker Entonces, ¿vas a ser una de esas personas que solo sueñan con el éxito? ¿O alguien que realmente hace algo al respecto? No importa lo que signifique el éxito para usted. Es hora de actuar y hacer realidad sus sueños. Lo peor que puede pasar es el fracaso. Y créeme, no es lo peor del mundo si sabes fracasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!